Miss Fortune Escuadrón Elevalia, repórtense a sus estaciones de combate Detectó una brecha en la barricada sur Cerca del distrito de almacenes de la ciudad última Ya me muevo con WSD No sé qué sea esta mierda Y luego mis spells son con el... What the fuck? What the fuck? Perdón, o sea, pará Con el 1 Ok Ah, son bonitas las experiencias Que no te toque Miau, miau Almadura, vida A ver, soy Jinx, ¿no? Pin Pin Siento que debería correr en otra dirección Au Ah, te cu... No Bichito de Shoring, no Sáquese a la verga, peruano Rotocañón conejo Inflige daño prolongado en un área en cono Más daño Dispare horizontalmente proyectiles en forma de luna creciente Esto tiene pinta, ¿no? No 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 Blaster Lo hicieron Lo hicieron Ocurrió Ahí sí, la verdad Salí Salí Era mentira Se murió Let's go Eh, bueno, gracias Es la parte en la que me curo ¿O no puedo venir acá y hacer...? Sí, sí, sí puedo, nice A huevo, ahora sí, putos ¿Qué onda? Todo es daño Lo único que conozco es daño Ah, son nafiris Pez, eh, eh Chiquitos, eh Ah, no me digas No puedo salir de acá, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo gracioso Que no puedo Ah Eh Ah 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 Esquivo Esquivo Corro, corro, corro Conchete tu madre Ay, Dios ¿Por qué hay tanto? Vida máxima Ah Vida Vida Dale, pero tú Cúrame Ah Yo pensé un pingo Wey, mini shinsaus Wey Para Es un montón Vámonos a la verga Wey Ok, todo controlado Todo controlado Yo sé que no parece, pero está todo controlado Pi, 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 pi ¡Ah! ¡Come, wey! Ah, ok, solo hace eso, ok, perfecto ¡Venga! A chingar a su putísima madre Che, te puedes ir muriendo hoy, mañana, cuando quieras Gracias ¿Qué poronga es eso, boludo? No voy a decir lo que parece Pero parece algo Ok, tranquilidad Tranquilidad, está todo bajo control Muy bien, putas Está todo bajo control Me cago en su putísima madre ¡Ay! Ok, todo controladísimo Ajá ¿Qué es eso que está a mi lado? ¿Por qué me preocupa? Sal a la R ¡Ah, tengo la R! Perdón, pero sí me di cuenta No sé qué hizo, pero hizo algo ¡Hijos de puta! ¡Son una banda! ¡Qué onda! Wey, wey, me parece un montón Wey Wey Dios, qué mal estoy pasando ¡Dios! Es que... ¡Muy complicado! Dios Loco Nerfé a los bichos No, solo tengo que sobrevivir 30 segundos ¿Cómo podré lograrlo? ¿Cómo podré lograr semejante hazaña, chat? Creo que tendré que pensarlo muy bien De en un momento Voy a tener que pensar muy bien Mi siguiente paso Porque no sé Cómo voy a sobrevivir a esto ¡Oyele culiao! ¡Au! Ah, mira Qué pena Dios, me dolió Qué pena que me esté pegando con de todo La verdad Me está doliendo ¡Uh! No, man No, man Me está haciendo pija No, no, no No, man Pará, hermano Pará, calmá No, bro Bro Cálmese, señora Por favor ¿Vo a bailar? Si puedo Podría bailar Jeje Y si Tenemos dos ADCs Un Brand Un Nasus A mí Y ellos tienen Full Team Rompechota, boludo Tipo A ver Tenemos un poquito de late Tipo Brand Nasus Jinx Set Kindered Tenemos Un poco de late Tipo Apenas Tirate un gestito Seamos amigos Vamos a estar acá Durante 15 minutos Solos, man Qué menos que llevarnos bien, ¿no? Qué menos que llevarnos bien, ¿no? ¿Oyeis? Tipo ¿Vamos a estar acá solos Por 15 minutos? ¿No te pinta llevarnos bien? Tarde o temprano Repito Tarde o temprano Se va a quedar sin mana No sé si me llevé el carro No, no Sinceramente F Nasus No, no, no Es Nasus Mid Pasa que Desde el parche este Están bugueadas las posiciones de la gente En el tab Y en la pantalla de carga Por algún motivo Sadhead Bueno Me voy a ir Ahí puso el oleado a él Nice Ya no tengo que preocuparme Por mandarla bajo torre De hecho, no Para Me voy a quedar hasta tener mil de oro Así me compro las tabis de una Se me hace W Ahora, no, rey Voy contra un Jace Por eso me estoy maxiendo la W Le voy a pegar ¿Sabes cuándo le voy a pegar una Q? Mañana, tal vez Entonces ¿Para qué la quiero? Maxeada, ¿no? De 3 a 5 días hábiles Le voy a poder pegar Claro Entendiste todo, rey Primera sangre Minuto 7 ¿Dónde estamos, boludo? El LSK No voy a preguntar ¿Por qué flasheó Jace? Porque Ni putísima idea No hay ni un solo motivo Que se me ocurra La Jace La Jace Diciéndole a la real A ti no te sale Soltame Soltame Me tenés que soltar No me estás soltando Estoy vivo Estúpido Si, si, es que Yo estaba pensando lo mismo Si el real me mataba Era Clint del año, boludo Literalmente Si el real me lleva a matar A mí Con esa ulti Megagod Megagod Creo que no me hacía falta Kindred Pero buena Buenísima Hostia Hostia Ayu Te imaginas que me salvo, boludo Básico en la cola Pa' que respete Básico en la cola Pa' que almuerza y coma Se me aprende, ¿verdad? Te comiste el bait Sea usted comido el baito Ah, sacó cuchilla negra Primer ítem Que desubicado Que Está muerto en el siguiente Tra de Jace Y si Dicho Y hecho Del dicho al hecho Hay un trecho Y yo te rompo el estrecho Oh, fuck Hasta nunca ¿Vieron al pixel Que escribí esa ulti? Que bueno soy, hermano Hostia, chaval Bueno A ver Compro bastante No te voy a mentir El Nashor tampoco puede El C salió solo De la ulti de Kindred Eh El Nashor No puede morir Si Kindred tira ulti O El Nashor si puede morir Y la ulti de Kindred Solo afecta a campeones Vale, es real Ah, barrera De fin te escapas Si te escapa Ah, si Oh, brand Vaya, marcha Uh Ok, valió Verga Ok No quiero vivir La ulti de Kindred Au Menos mal que real La pego un carajo Uy Ok Flash Deluxe Au Au Auchis Falta MR ¿Seguro? No creo Nah Nah, nah No creo que falte MR Yo creo que lo está flasheando Esto es pésima idea Lo pensé por un momento Lo pensé por un instante Y dije No, no, no Fuera impulso Dios Ustedes continúen equipo Lo están haciendo bien Ignorando está mal Chicos No hagan lo que le estoy haciendo Ignorando a la gente Está feo Ella tiró su goza Y yo tiré Mi 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 cosa Mi 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 GG Nice game la verdad Muy profesional todo Pocas muertes Ahora dijeron vamos 1-3-1 y todos hicimos caso Es lindo el LoL cuando se juega bien Finalmente una partida de diamante Que parece diamante Finally